Y esta tarde la Fiscalía, mediante un tuit, informó que la policía aprehendió en flagrancia al asambleísta Peter C. de la bancada Pachacútic por presunta violación a una joven de 19 años. El ente practica diligencias y despliega los protocolos pertinentes para decidir su situación jurídica en las próximas horas. El legislador también tiene un proceso penal por presunta estafa inmobiliaria que se realiza en el Cantón Salcedo. Este proceso es por una denuncia que presentó un ciudadano por la venta de un terreno que Caló supuestamente nunca entregó.